Fran Rodríguez, de 53 años, fue trasladado de emergencia al hospital Ney Arias Lora, luego de recibir atenciones médicas en el hospital Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana. El transportista Fran Rodríguez recibió cinco balazos, al enfracarse a tiros con Analdo de los Santos, quien también resultó gravemente herido de bala, y al intentar mediar paz, perdió la vida el joven de 19 años, Daimer Rodríguez. Mira la muerte de muchachos que yo joven, mi hija es tan feliz, no está diciendo una cosa así, no me cortó nada, discutiendo con nada, con nada se pelea, la cosa es que evitarla, porque si te quede bien es mejor. Un muchacho que no era violento, no tenía violencia, un muchacho muy carismático. Después que yo terminé de darle la clase, yo vi que él ya asumía mal a la música, a los caballos, siempre vivió metido en cosas de sociedades. El hecho que en luta las matas de Farfán aún no se ha esclarecido, en tanto que el diagnóstico de ambos heridos es reservado. Desde las matas de Farfán, provincia San Juan, para Telenoticias, Ángel del Carmen.